¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Estibania, bienvenidos a Nino Kuni 2, muchas gracias por pasaros por Intro Gimover. Iba a salir y ahora hablaremos con la gente por aquí, porque parece que nos podemos mover por nuestro reino y demás, que por cierto, oye, no me había fijado, hemos construido el castillo en mitad de un lago, pequeño laguito, pequeña laguna, ¿no? Siguiendo el curso del río. Muchas gracias gente por pasaros, y bueno, ahí veis que esto va generando, tenemos que ir a ver a reclutar a Tita Marta, pero antes quiero mirar lo de las investigaciones por si puedo dejar algo haciéndose o mirar, por ejemplo. Facilita la producción y aumenta el catálogo de armas, requiere 170. La influencia, el coste 1300. Claro, no tengo dinero para hacerlo, ¿verdad? Y si le doy a detalles... Ah, mira, esto es lo que... Vale, lo que desbloquea son armas para la... Joder, armas bastante chulas, por lo que veo. Sartén del amor, ¿en serio? Para la tienda, ¿no? Imagino. Pero si quiero hacerla, me dirá que no, porque no hay dinero, ¿o qué? Asignar puestos, quiero investigar... Vale, me dice que no... La eficacia actual es demasiado baja. Claro, porque requiere 170 y ahora mismo tenemos 155, ¿veis? Juntándolos... Vale, vale, vale. Ok. Por eso os digo de poner en los puestos de tal a los que más tienen, o mover a la gente a los... O sea, para investigaciones puntuales, no mover a gente para acumular ahí mayor puntuación. Mejorar el edificio, ¿qué te pide? Más influencia y el coste. Vale, vale. Nada, esto lo vamos viendo poco a poco, ¿no? No hay problema. Y luego por aquí hay... Para construir más edificios, pero vale, vale. No me voy a meter con eso ahora mismo. Iconos... Iconos fuera, vale. Y zoom... Ok, si le damos a salir... Y a salir... Salimos. Vale, echemos un vistazo a ver qué hay por aquí. Solicitar los presupuestos, votar el borrador del reglamento... Las tareas relacionadas con la política me recuerdan mucho a mi mundo. Pregúntame si no entiendes algún aspecto de la gestión. Mi experiencia podría servirte de mucha ayuda. Buenas. Si algo te llama la atención, cómpramelo antes de que... Antes de que vuele. Vale, vengo a vender, lo primero. Voy a, como siempre, darme un segundo. Esta vez sí voy a pegar un corte. Voy a trastear un poco con la tienda y luego seguimos viendo un poco el... El pueblo, iba a decir. El rey. Vale, cosas vendidas, listo. De todos modos, se me está empezando a quedar un poco pequeña la tienda. Si tuviera un local decente, podría poner a la venta muchas cosas más. Todo llegará tranquila. Ah, bueno, aquí está Salem, claro. Cocinitas. Señorito Eva, muchas gracias por contratarme como cocinero real. Haré de su vida una auténtica delicia. Eh... No ha mostrado mucho interés por la cocina, pero... Sáqueme provecho, que mis fogones echan humo. Presto un servicio de preparación de deliciosos platos con los ingredientes que me facilitan muy amablemente los señores clientes. Los platos no solo llenan el estómago y proporcionan energía, también tienen diversos efectos, como colmar de fuerza o despejar la mente. Si encuentro alguna receta inusual, me encantaría verla. Además, si me trae los ingredientes, se la puedo preparar gratis. Es una pena, pero algunos platos aún son demasiado complicados para mí y mi repertorio no es muy variado, que digamos. Cuantos más platos distintos prepare, más puliré mis habilidades y podré preparar recetas más difíciles, así que hágame muchos pedidos. Por cierto, los platos que haya preparado una vez se podrán comprar pagando debidamente. Bien, no me queda nada más que explicar en lo relativo a la comida. Si le apetece mis platos, hágame un encargo cualquiera. ¿Le puedo volver a explicar todo? No hace falta. Vale, quiero cocinar, quiero comprar. Explicación, hasta luego. Claro, no tiene ningún plato que le podamos comprar. Quiero cocinar. Lista de recetas. Tenemos solo la del bollito crujiente. Vale, te lo digo porque así, es porque así coleccionamos entre comillas recetas y las voy haciendo. Aunque yo lo de la comida no lo estoy usando mucho, que supongo que la idea es esa, ¿no? Te comes el alimento de turno y tienes el bufo que te da esa comida, el tiempo que pone ahí, pues dos minutos será, ¿no? Supongo. Ok. Y entonces esto ya quedaría y así aparte, pidiéndole recetas y tal, salen y irá subiendo de nivel de cocina también. ¿Dónde buscar? Ah, mira, por si queremos buscar los ingredientes, ¿no? Qué bueno, tío. Está currado, sí señor. Está currado me refiero porque no es... La mayoría... O sea, está muy cuidado el tema de los menús. Me da la impresión de que está... Bueno, tienen experiencia de sobra, ¿no? Pero que está cuidado para... No sé, me gusta, me gusta que está bien trabajado. ¿Desea algo más? Pues nada, ¿no? Por ahora nada más. ¿Tuviera alguna suerte de establecimiento? Ya te lo construiré, tranquilo. Claro, ahora todos me van a pedir que quieren... Lógicamente... Algún sitio, ¿no? Estaba limpiando porque Tenda me riñó y apareció esto. Pero a mí no me sirve de nada. Tómate, lo doy. Una mena ferrosa. Vale, gracias. El jefe por descontado, pero Tenda también tiene mucho peligro. Una vez se pilló un cabreo, se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Vale, aquí es lo que podríamos comprar. Creación y mejora de equipamiento. Puedes crear armas en la fragua y equipamiento defensivo en el taller. Vale, no es que te vendan las armas, sino que puedes crearlas. Vale. Para aumentar las opciones disponibles no tienes más que llevar a cabo investigaciones. Vale, vale. No es que... Cuando mejoramos, por ejemplo, de cuerpo a cuerpo uno, no es que me vendan esas armas. Es que las puedo fabricar. Vale, vale. Cuanto más material extra utilices para crear equipamiento, mayor será su calidad. Lo que aporta diversos beneficios. Añade mucho material extra a las armas para que... A las armas que más te gusten. Al final, todo ese montón de objetos que te vas encontrando por ahí, una ingente cantidad de ellos, parece que sí que los vas a usar bien, ¿eh? Los vas a gastar, si quieres, vamos. Además de crear equipamiento, también puedes mejorar el que ya tienes. Aunque deberás reunir los materiales necesarios. Piensa con cuidado qué parámetro te conviene mejorar. Por ejemplo, en el caso de las armas, deberás elegir entre el poder de ataque físico y el mágico. No obstante, solo puedes mejorar tu equipamiento un número limitado de veces. Vale, el martillo que hay en las armas, os acordáis, ¿no? El 0 de 5, típico. Una vez al máximo, ya no podrás hacerlo más. Crear armas, mejorar armas. Vale, podemos crear a distancia o no a distancia. Con sus habilidades, los materiales extra. ¿No veis? Mira, por ejemplo, el 0 de 5 que hay debajo. Vale, en principio no voy a crear nada, pero cuando tengamos a lo mejor alguna receta interesante de algún arma, habrá que pensar eso, habrá que verlo bien. Y si podríamos es, quiero mejorar alguna de las que ya tenemos, ¿no? Vale, en principio lo he dicho, no... Mira, concha de bajamar no tengo y por eso no puedo hacer nada con esta. En principio no me da por ello. Mira, lo único... Las únicas que a lo mejor sí que me da por mejorar mucho pueden ser las que son así, las que son raras. Que son de color rojo y tal. ¿Dónde buscar, comparar, ordenar y mejorar? Vale, si yo quisiera mejorar esta, por ejemplo, ¿cómo iría el tema? Estadística a mejorar. El ataque mágico... Vale, le podrías meter... O sea, subiría un punto y un punto. Vale, nada, por ahora no me va a dar por ello, pero claro. Y tienes cinco mejoras que puedes tirarlas a un lado o al otro. O sea, podríamos igualarlas, subirle el poder mágico para que hiciera el mismo poder, el mismo ataque mágico que físico. Vale, vale. Ok. Vale, pues nada, esto visto, visto. Ya veremos si me trasteo con ello o no. Bueno, repito, esto probablemente lo haré... Me pegaré cuando venga el reino y lo haré fuera de cámara, supongo. Hola. Como ministro de Economía, los fondos sabiamente administraré. ¿Estar tranquilo puedes? Que todo controlado lo tengo. Crear equipamiento. Vale, y esto sería lo mismo, ¿no? Armaduras, botas, anillos... Ahora mismo son los básicos. Collar vital. Aumenta ligeramente los puntos de vida. Y podemos mejorar lo que tenemos. Que sería lo mismo, ¿no? Mejorar el tipo de defensa que queramos mejorar. Bastando... Vale. Serían, por ejemplo... Dos, uno... Vale, te piden cantidades más o menos razonables. Ok. Ok. Vale. Vale. Por ahora lo he dicho, no voy a toquetear esto, pero perfecto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah. Eh... Contarse hazañas después de una batalla es la mejor parte. Cuando sea mayor, está invitado a unirse a nosotros. ¿En el bar, o qué? Aprendizaje y mejora de hechizos. El laboratorio mágico te permite aprender nuevos hechizos y mejorar los que ya tengas. Una vez aprendidos, añadirán a la lista de habilidades de combate de tus personajes. Al igual que ocurre con el equipamiento, el estudio de los hechizos también requiere materiales. Y los hechizos disponibles varían dependiendo del personaje. A algunos personajes se les da mejor la magia que la lucha cuerpo a cuerpo. Así que es recomendable enseñarles todo tipo de hechizos, incluyendo los de sanación y defensa. Evan, Roland, Zoran... A ver. Vale, lo que puedo hacer es mejorar la habilidad que ya tengo. Ah, amigo. Vale. ¿Quieres mejorar el nivel 2, el hechizo bola de fuego de Evan, por 200? Claro que sería la habilidad. Y aquí llegaría, supongo, lo mejorarías... Ah, bueno, debe ser a lo mejor otra habilidad diferente, ¿no? Que igual requiera de esta. ¿Cuánto tenemos? Tenemos dinero de sobra, tío. Has mejorado el hechizo bola de fuego. Vale. Claro, tiene que llegar... Vale, para subir al siguiente nivel tiene que llegar a 5 esta. 300. Hay pasta de sobra, así que darme un segundo, que voy a trastear por aquí con las habilidades, hechizos de todos los personajes. Y como tenemos mucho dinero, pues bueno, para ir gastando. Vale, pues habilidades, hechizos, mejorados. He mejorado un poquito... Me he quedado sin objetos, no sin dinero. Sin ingredientes, por así decir. He mejorado un poquito las bolas de fuego y de agua de Evan. Y la lanza eléctrica de un ataque, una habilidad que tiene Santi. Vale, por aquí, casitas, que en principio no podemos hacer nada por ahora. Vale, ahí está el cocinero. En principio hemos hablado con todo el mundo. Aquí, supongo que por ahora... Nada, a ver. Creación y entrenamiento FOFI. Que bueno, como tenemos que ir a por Tita Marta... En el atelier FOFI, puedes crear nuevos FOFIs nunca vistos. Basta con añadir los ingredientes necesarios al caldero de Tita Marta y listo. Nadie sabe muy bien cómo lo hace. Por lo visto, no es posible crear dos veces un mismo FOFI. Según Tita Marta, esto se debe a que en este mundo no pueden coexistir dos copias exactas de la misma alma. El atelier FOFI también ofrece la oportunidad de entrenar a tus pequeños amiguitos. Si les regalas su material o comida favorito, favoritas subirán de nivel y se volverán más fuertes. Ojo, el tema materiales, tío. Hay tanto en el mundo, ya entiendo por qué. Porque es que lo vas a gastar pa' todo. Bueno, crear... Mira, pensaba que no podíamos crear ninguno. Parece que sí que podemos crear uno. Son mil de pasta... ¿Y qué más? Ah, y los ingredientes esos que hay ahí, ¿no? Y lo podríamos crear ya aunque no esté Tita Marta, supongo. Vamos a crearla. Dios, qué súper mono es, ¿no? El ritmillo que tiene aquí, Aloha. Ha nacido Aloha, Sol Radiante. Vale, y lo tendríamos ya, supongo, en el grupo. Ok. Y esto es lo que os digo, ¿no? Porque faltan ingredientes, ¿no? Vale. Vale, información de FOFI. A ver. Los subFOFIs aumentan al recibir daño. Cura los achaques de un aliado. Crea un área que aumenta de forma temporal la resistencia a la luz. Y aumenta la resistencia a la luz durante el frenes irreal. Y de ataque tiene 92 y de defensa 67. Probablemente este ya se venga al grupo, ¿eh? Probablemente. Y entrenar... ¿Qué me pide para mejorar a los que ya tenemos? A ver. Le pirra las frutas. A esos por si quieres mejorar alguno en concreto. Vale, vale, vale. Las frutas, los algodones, los condimentos, pero lo mismo, ¿no? Te piden... Vale, te dice que es lo que más le convence, lo que más le mola. Y le puedes aumentar de nivel. Vale. Hombre, por ahora, como va a haber tanta cantidad de FOFIs, yo creo que por ahora no... No creo que invierta aquí, en subirles de nivel. Por ahora. Ya veremos. Vale. Lo que sí que voy a hacer es meter a, yo creo... Porque... Pa, pa, pa... A ver. Quiero quitar un segundo. Quiero quitar a este, a este, y a este, y a este. Vale. Vamos a poner... Claro, también, no sé si según el nivel costará más el coste. ¿Será mayor o algo así? No lo sé. Bueno, vamos a poner... Eh... ¿Lo puedo ordenar? ¿Cómo los puedo ordenar? Por elemento, por coste, por nivel, por ataque. Sí. Me voy a guiar por el orden de... Por el tema de ataque. Entonces, tú aquí. Tú ahí. Tú aquí. Y el último que entra es... Seolo. Vale. Me quedo con estos. Sé que guiarme por el ataque no tiene mucho sentido, pero es por decidirme por guiarme por algo. Porque como ande pensando en cambiar cada vez el que mejor me venga y demás, que va. Me voy a volver loco y no creo que la dificultad del juego, al menos por ahora, lo requiera. Evan, ¿por qué no le dejas las tareas más rollazo a Roland? Es broma. No podemos escaquearnos o nos soltarán un sermón. Claro, Santi y Evan siguen siendo críos, eh. Irse a correr un ratito por aquí no importaría. Oye, ¿la llama esa? Ah, vale. No es una. Son varias. No puedo soltar. Ahí. No puedo saltar. Bueno, claro. Todo esto es terreno para construir cosas. Algunos edificios, claro. Hola. Bueno, llama o oveja o no sé qué es esto. Oye, Evan, lo de gestionar una nación y tal es importante, pero ¿no estaría bien buscar algún tesoro para engordar las arcas? Suena bien, la verdad. Me mola mucho mi reino. ¿Qué narices? Mira, una oveja o una llama... Parda. Vale, eh... ¿Lo hemos visto todo? Vale, pues salgamos. A jugar algo hoy y tal. Que al final la partida de hoy va a ser toda de gestión, si no. Vamos a ver. Mirad, ¿no ves? Ha vuelto a salir otra vez el estandarte ese. ¡Ojo! Vale. Y por lo que veo aquí el personal... Vale, no, iba a decir, ¿ha subido de nivel? No, no. Lo que pasa es que está en azul porque te dan mejores cosas, supongo. Que... Está otra vez el... Ah, no, hay varios estandartes ahora. Vale, dame un segundo. Vamos a mirar un momento cómo ha cambiado esto. Porque esta, por ejemplo, es la batalla que ya jugué yo dos veces. Si vuelve a ser la misma, pero más difícil... A ver, ¿todo listo? Te recomendamos nivel 3 como mínimo. Es que no sé si llega un momento en el que deja de salir la misma batalla o no. Porque que vienen los gobulines ya la jugamos. Pero bueno, quiero mirar a ver... Que me cuenta y probablemente habrá un corte, ¿eh? No os voy a repetir la misma batalla otra vez. A ver. Entrenar tropas. Vale, lo que pasa es que ahora me da opciones que antes no me daba. Ahora que Estivania ha crecido lo suficiente, puedes entrenar a tus tropas durante las reuniones tácticas. Utiliza guilders reales. Uh, guilders reales. Vale, de los que tengo que gastar en el reino me valen para aquí. Aumenta tu poder militar o la resistencia de tu hostal cuando estés en una batalla peliaguda. También puedes elevar el nivel de dificultad de las batallas que ya hayas ganado. Los enemigos serán más temibles, pero se rumorea que las recompensas también son mejores. Vale, esto básicamente es casi un juego entero de... De batallitas así tácticas si te interesa meterte de lleno, vamos. Vale, tenemos poquitos guilders reales. La salud de los escuadrones. Comienza la batalla con un poder militar un poco superior. Vale, poder militar es el número, ¿verdad? De puntos estos que gasto yo para pegarme. Más velocidad. Ir a por todas y acelerar el paso consume menos del medidor. Los efectos de las órdenes reales duran más tiempo. O sea, que el medidor real se va gastando más lentamente, supongo. Friéntate a enemigos de mayor nivel y pon a prueba tu estrategia. O sea, tengo que pagar. Tengo que pagar por luchar contra enemigos mejores. Vale. Ver detalles, modificar, comenzar. Lo que pasa es que es eso. Parece que estas batallas siempre van a estar. Nunca desaparecen, por lo que veo. Aparecen nuevas, pero siempre están. Porque esta ya la vencimos más de una vez. No sé. Esta quiero abandonarla, sí. No me mola eso, eh, de que quede la batalla aquí. A lo mejor si vuelvo a vencerla ya desaparece para siempre, pero no lo sé. No termino yo de fiarme. Vamos a mirar esta otra. Esta otra que va a ser nueva. Esta sí que la voy a luchar y probablemente con vosotros. Se asustan, ¿verdad? Claro, ahora ya le sacamos tanto nivel que se asustan de nosotros. O bueno, pasan de nosotros. La infranqueable, Stibania 1. Nivel 5. Vale, no, claro. Es que aquí también hay que subir. Hay que ir subiendo nivel. Ok, ok. Y no creo yo que tengamos nivel para eso. Bueno, nada, vale. Ahora mismo no me voy a pegar con eso. Quiero ir a por el... Lo veis abajo, ¿no? A por el... Atom... Moco era. No me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a ir a por él. Me apetece. Así que os veo para allá. Os veo allí. Bueno, aquí estamos. Delante del Atom Moco. Nivel 22. Y nosotros... Niveles 22. Así que vamos a ver qué tal. He movido un poco el ecualizador para hacer daño a babosos. Porque sé que este enemigo es baboso. Así que al lío. Vámonos. A ver qué pasa. Cruzar los dedos. Este monstruo emana un aura de lo más sospechosa. Atom Moco de nivel 22. Mira, vale. Para saber el nivel del bicho. Por si no lo quieres buscar en el compendio y demás. Te lo dice aquí. Vamos a probar. Venga. Deberíamos de poder con él, ¿no? No sé. Veremos. Dios, si nos pegamos en su propia... Vale, vale. Vale, vale. Uuuh. No sé qué he hecho. Quiero usar... Esto. Ah, vale. Ojito, ojito. Que le he dado vida a él. Puede ser, ¿eh? Me ha dado la... Ligera sensación de darle vida. Y eso no mola nada. Tadam. Vale, quieto. Uh. No sé qué he hecho. Ah, vale. Que si le das a... Vale, vale. Espera, espera. Que acabo de darle un botón que no quería darle, pero ok. Eh, esto por aquí. Por aquí. Vale, vale, vale. Amigo, ya sé lo que pasó el otro día. Vale. Que si le doy al select... Eh, hace... Cambias el tipo de cambio automático. O sea, el cambio de arma. Ok, ok. Vale, quiero mirar... Vale. Vale, ahora tendría que ser mágico, ¿no? Para atacarle. Vale, no mucho, pero algo le hacemos, tío. Oye, una cosa... Claro, lo que no hacen los compis... Vale, bueno. Sí se vienen a curar con los fofis. Pero ellos no se curan solos, tío. Algo que estaría bastante guay, la verdad. Sí, vale, vale. Me mola que estos combates... Bueno, también es verdad que nos estamos pegando con alguien... De nuestro nivel. Quiero decir, por así decir. No le sacamos mucho nivel. Santi ha muerto. Vale, vale, vale. Los compañeros solos tampoco pueden activar los... Los fofis. Pero bueno, me mola que haya combates... En los que... Bueno, pensar un poquito antes de actuar. No me disgusta eso. Vale. Y gastar medicinas. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Vale. Vale, quiero activaros. Ah. Voy a... Nada, voy a sacar a esta de su... Devuelve bastantes a los inconscientes. y vamos a usar... bueno, que más da, agotamos estas, quiero decir. Es que no sé cuándo está cargado del todo, tío, el ataque. Voy, 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 voy. Claro, y ahora sí que tiene sentido lo de los fofis y bien, 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 más cosas. Ay, qué tonto soy, claro. Claro, claro, claro. Que no pensé en, no pensé en, si lo diré, hombre, en que las habilidades cuerpo a cuerpo, cuando está con la escudo, con la versión escudo, no le puedes hacer nada. Bueno, como veis, algún fofi creo que el luminoso le ha bajado el nivel de ataque al enemigo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate. Espérate. ¿Y esto de qué? ¿Y esto de qué? ¿Cómo fue? Perdón. ¿Cómo fue? ¿Cómo funciona esto de que tú... hagas ahí... división? Eso no mola nada. Pero nada de nada. Vale, vale. Bueno, pues espérate porque igual no podemos, no lo sé. Y bueno, y si podemos voy a tener que volver al reino a, vamos, rehabituallarme, pero como si no hubiera mañana. Vale. Vale, el problema ya estoy viendo cuál va a ser aquí. El problema aquí va a ser que esto se multiplica por 200 millones. Venga, un paso más. Y se nota también que uno de los foci que quité es el de curación. Vale, vale. Igual lo de venir con el nivel justo no mola tanto como yo pensaba. Es que quiero probar. Vale, quiero probar un momento. ¡Jobar! Vaya pequeña paliza que me está pegando. ¡Oh! 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 Bueno, vale. Lección aprendida. Venir con el combate justo no es buena idea. Pero bueno, al menos combatiendo con ella hemos descubierto que se divide sin parar y, bueno, cosas que tengo que mirar. Bueno, sí que es verdad que hay algo, como el combate no para nunca, no hay manera ni de ralentizarlo ni nada. Sí que es verdad que cuando me pongo a pensar si usar habilidades o qué o cuál, porque las habilidades las miro y quiero usar la otra y no esta, y como todo no para, no paran de hacerme daño y demás. Entonces, bueno, hay cosas que no me terminan de convencer. Voy a mirar un momento... Bueno, no me terminan de convencer, no. Tengo que habituarme a combates que me cuesten y a actuar más rápido. Y probablemente, lógicamente, cuando volvamos a enfrentarnos a este bicho será cuando ya le saquemos bastantes niveles para que la cosa sea más sencilla. Voy a trastear un poco con los fofis para ponerme siempre algunos que me curen, porque yo creo que lo que más me va a molestar a mí en los combates es tener que andar pendiente de parar la partida, curarme... Si tengo algún fofi que me vaya curando, yo creo que me va a ayudar más, me va a convencer más la idea. Entonces, nada, voy a mirar eso, trastear un poco los fofis, y luego sí que creo que pegaremos un viaje... un viaje rápido... Puede ser el bosque... no, la cueva pigma... o la cueva pigma o el bosque zaragato era donde estaba aquella piedra fofi que nos pedía lo de la lana. Entonces, igual me voy a una de las dos, a ver si encuentro esa piedra, y si no, nos veremos en casa de la tita. Vale, viajaré rápidamente a la casa de la tita y haremos una... avanzaremos, vale. Y ya miraré qué hago con las batallas campales, porque no me gusta el tema de que te dejes repetir batallas, que los estandartes no desaparezcan... Eso no me mola nada, la verdad, y ya veré qué hago. Ya veré si las voy haciendo o no, porque eso sí que no... Si no puedo ir quitándolas de en medio y no van a parar de salir y tal, igual no me termina de molar. Pero bueno, nos vemos a ver si doy con la piedra fofi y si no, en casa de la tita Marta. Va, nos veo ahora. Vale, gente, estamos aquí. Al final era la cueva pigma y me pide, veis, lana tan ardiente como una hoguera. Así que igual es la lana roja esta. ¿Ves? Una lana del color de las llamas. Vamos a probar. A lo mejor le convence y mira, tenemos nuevo fofi en la familia y... Y una cosa menos en la lista de pendientes. Vale, le mola. Bueno, pues supongo que será uno de fuego. Exactamente. Un fofi de la estatua. Mephis, diablillo rojo, se ha unido a ti. Vale, pues fofi nuevo en la oficina. Vamos a echarle un vistacillo. A ver qué nos cuenta de él. Fofipedia... Y busquemos... Los de fuego... Supongo que los agrupará por tipo, ¿no? Un fofi que despertó gracias al poder mágico del fuego que esconde del suelo. Se cree que nació de las llamas de una antigua deidad protectora de Beregris. Pero ya que Mephis no puede usar ataques mágicos de fuego, la probabilidad de que sea cierto es baja. Claro, con cuernecitos y todo. Vale, vamos a ver... Por cierto, esto de la subditopedia, que parece que nos cuenta un poquito de todos los personajes, lo iremos viendo, ¿vale, gente? Mmm... En algún momento. No sé cuándo, otro día. Eh... ¿Qué quería mirar? Ah, sí. En equipo... En equipo vamos a mirar... Que, por cierto, al final no he cambiado esto. Los sigo dejando por ataque, ¿vale? Por ahora. Ya veremos. Vale, está en 99. 9. Pues entonces... Tú te vas... Tú entras aquí... Y tú aquí. Los dejo por ataques. Y no sé qué tienes tú. A ver, ¿qué haces? Aumenta ligeramente el poder de nuestros ataques. Recupera algunos puntos de vida a un aliado. Eso siempre viene bien. Invoca un gran cañón de fuego que dispara a los enemigos. Haces como el ataque... Hace lo mismo que hace Cid, si veis, arriba. Pero en versión fuego. Y aumenta considerablemente el poder de ataque durante el frenesí. Ok. Vale. Pues... Visto esto... Yo creo que podemos... Ir a los teleportadores del mapa mundi. Y nos vamos directamente a casa de Tita Marta. Vámonos. Lo que estoy viendo es que va a haber millones de cortes. En el juego. Pero bueno. Vale. Vamos a aprovechar a coger cositas brillantes. Que eso siempre viene bien. Y a ver Tita Marta si le apetece unirse. Porque aquí la verdad es que vive bastante separada de todo. Pero bien tranquila, parece. Pero nos va a venir muy bien tenerla. Hola. Ah, vale. No te veía. Hola. ¡Qué gusto verte de nuevo! ¿Qué te trae por aquí hoy? He venido a hacerle una propuesta. ¿Le gustaría venir a vivir a mi reino Tita Marta? Nos iría bien contar con una experta en fofis. Hola. ¿Queréis reclutar a esta anciana? ¿Hay algún problema? Ninguno. Además esta zona se ha vuelto un poco insegura. Si mi presencia te sirve de ayuda estaré encantada de ir. Muchas gracias. Pero hay un problemilla. Resulta que me han robado mi valioso estropajo. ¿Estropajo? ¿Cómo? Acabas de pensar en ese trasto insignificante. Que ese trasto insignificante da igual, ¿no? Pues resulta que el mío no es un estropajo cualquiera. Ese estropajo milagroso es un artículo extraordinario que deja a los calderos relucientes de una pasada, por muy sucios que estén. Y necesito darle un buen repaso al mío para poder generar fofis. Por tanto, hasta que no tenga el estropajo no podré crear más. No sabía que los fofis se engendraban en un caldero. Por cierto, ¿quién se lo ha robado? ¿Dónde quiero buscar un estropajo? Los graciosetes de los gobulines que viven aquí cerca. Yo no... Ya no sabía qué hacer. Menos mal que has aparecido. Entendido. Voy a recuperarlo por usted. Creo que han convertido la cueva Groto en su guarida. Espero que los encuentres y puedas darles una buena lección. Si me traes el estropajo prometo que serviré a tu reino. Vale, pues vamos a palizar unos cuantos gobulines. Frota que te frota. Nuevo recado. Tita Marta. Dirígete a la cueva Groto, que creo que la teníamos. Y este es el primer recado que no es misión principal. Sí que parece que nos van a mandar desde el propio reino nuestro. La gente que vayamos llevando nos va a mandar recados como este. Fofi Conocimiento. Sabiduría. Tiene 90 en fofis, la nena esta. Sabiduría sobre el mundo de los fofis que aumenta la eficacia del atelier. ¿Quieres anotar este recado en la libreta? Por supuesto. Recado actualizado. Joder, tienes una tropa aquí, una fofitropa bastante guay. Recados especiales. Completa estas misiones para conseguir nuevos súbditos para tu reino. Durante tu aventura te encontrarás con todo tipo de personas en problemas dispuestas a pedirte ayuda o encargarte todo tipo de recados especiales. No solamente recibirás recompensas por tus esfuerzos, sino que algunas de esas personas decidirán mudarse a tu reino para darte las gracias. No los dejes escapar. Vale, parece que entonces todas las misiones se van a basar en eso, ¿no? En conseguir que gente se vaya para nuestro reino. Vale, entonces si miramos en la libreta. Ahí está. Relato, sí. Recado especial. Recompensa. Pues vale, Tita Marta, vámonos. Vámonos, vámonos. Si ponemos el mapa. El mapa. Ah, qué guay. Te sale la marca donde... Vale, vale. Te sale la marca donde está el objetivo secundario también. Vale, vamos a salir un momento. Porque la cueva Groto me suena que fuimos. Lo que pasa es que claro, no hay viaje directo. Pero sí que sé dónde está, ¿no? Sí que fuimos, sí. Mira, hay una batalla campal que... Voy a mirar, a ver. Vamos a mirar a ver esa batalla campal... Que nos cuenta. Bueno, aquí van a huir todos de nosotros, o sea que... Y digo yo que los gobulines estos no serán... Un rival muy importante. Digo, eh. Digo yo. Veremos. A ver. Esto... Que me cuenta. Los temerarios. Nivel 4. Yo creo que esta la podemos jugar. Nivel 4 es lo que tengo. Si no recuerdo mal. Para, para, pam, 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 pam. Dos mil cuatro cuatro mil. Y somos nivel 4. Y ellos son nivel 4... Vale, vamos a jugar tal cual. Sin gastar dinero, yo creo. Al ejército ahora mismo no tengo más tropas, ¿cierto? Cierto. Venga, vamos a jugar esta, va. Agut. Me tiré muchas tropas, eso es verdad, eh. Eso es verdad. Vale. A por ellos, va. Vale, apalicémoslos... Uy. Tonto. Vale. Venga, venga. Arrasamos con ellos, hombre. Nada, nada, ni habilidades ni nada. Lo que no hemos probado todavía nunca, es saber qué pasa cuando te vencen una unidad por completo, qué pasa. Vamos a pedir refuerzos, que han caído unos cuantos. Vamos a recoger todos los materiales, que ahora sí que son importantísimos. A ver, ¿puedes atacar desde aquí? Eh, espera, jo, lo de que salgan los sus refuerzos de repente donde yo estoy, eso no mola nada, eh. Ya te lo digo. Vale, hay que huir, pero mucho además. Vale, venir... Nada, arqueros contra arqueros no me convence... Vale, ahí... Quieto, quieto, ¿dónde vais tan rápido? Vale... ¿Cómo vamos de puntos...? Vale, ¿qué? ¿Vas a volver a sacarme más...? ¿Vas a volver a sacarme más tropas de refuerzo de repente de la nada o qué? Ojo, 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 vaya ataque que tienen ahí mis amigos, ¿no? Joder... A ver, ¿podéis quedaros quietecitos un momento? Gracias... Vencimos... Vencimos... Vale... Es lo que os digo, que estas batallitas no me disgustan, pero si por ejemplo ahora la estandarte se fueran desapareciendo del mapa, tío... Porque es que si no... No sé... No sé... Bueno... A lo mejor también ya veré, ya veré, ya veré cómo lo hago, ya veré si las juego yo, porque ahora desaparece pero luego vuelve a aparecer, quiero decir, eh... Pero bueno... Intentaré acordarme de cuál es juego y cuáles no... Y las que vaya a repetir por lo que sea, pues las jugaré yo fuera de pantalla, ya iremos viendo... Eh... La cueva... Vale... Bien... Igual, si no voy al revés... ¿Qué tal moco de nivel 3? ¿Cómo te va la vida? Bueno, vamos a palizar a estos, vamos a llevar a Tita Marta y luego decidiremos, a ver... Cuál será el siguiente paso... Casi cosas pendientes tenemos... Bueno, cosas... Caminos, que recuerdo que por lo que nos pudimos pasar, que luego sí... Eh... ¿Qué más? Mmm... Lo del... En el ciberlibro... En el ciberlibro tenemos el... El sitio este que nos marcaron en el cañón Verpentino, ¿no? Que hay algo escondido... Ahí están, son los gobulines que le robaron el estropajo a Tita Marta... Tengo que recuperarlo, ¿vale? Al final sí que parece que todas las... Aunque yo probablemente seguiré haciendo lo mismo... Sitio que llegue... Sitio que inspeccionaré... Aunque luego volvamos a volver con una misión... Jugando como yo juego, probablemente todos los sitios que hemos ido viendo... Y que iremos viendo más adelante... Los visitaremos tarde o temprano con alguna misión... Bueno, son nivel 20, eh... Tampoco... Yo decir... No creo que me cueste, pero le eche... No van a ser tan... Tan... Inútiles como yo pensaba que iban a ser... Aunque, bueno, igual... Sacarles dos niveles... Igual es una pequeña sobrada, sí... El estropajo milagroso... Bueno, ya tengo el estropajo... Será mejor que vayamos a ver a Tita Marta... Tú... Eh... Te has ganado un 10... ¿Quién eres? Mujer misteriosa... Eh, ¿y tú qué...? ¿Quién cochiqueras eres? ¿Te suena de algo esta mujer tan extraña, Evan? ¿Lleva... ¿Un reloj, puede ser? ¿Colgado a la cintura? No, no lo había visto nunca... He visto cómo te enfrentabas a esos gobulines... Tu fuerza es justo el talento que buscaba... Te ruego que me escuches un momento antes de irte... Esta profet... Esta profesora... Tiene una tarea importante para ti... Esto me huele a fregado de los gordos... Vale... Vale, antes de hablar contigo... Déjame rapiñar... ¿Qué otra cosa es esa? Yo no sé si desaparecen las cosas... Creo que no... Ah, mira, además esta era la del final... La de la puerta, ahora que la veo... La de la... O sea, la cueva de la puerta... Que fue la primera... Yo creo que esta fue la primera cueva que vimos, ¿cierto? Creo que sí... A ver, voy, voy... No estoy pasando de ti, eh... Aunque no sé quién eres... Y das un poquito de mal rollo, pero... Sí, lleva un reloj... ¿Quién eres? Soy la profesora Milena... Debería ser más precavido... Y no acercarte a los desconocidos, jovencito... Pues no me llames... Pero si has sido tú quien nos has hecho venir... Te restaré puntos y vuelves a interrumpirme, pequeñajo... Pero bueno, pero tía, relaja un poco... Te estaba esperando, así que acepta esto... ¿Has recibido la llave espejismo? ¿Para las puertas raras? ¿Estas? ¿Una llave? Hay unos misteriosos portales llamados puertas espejismo... Escondidos por todo el mundo... ¿Has oído hablar de ellos? Oído hablar, no... Pero visto, he visto un par... O tres... Están selladas por una extraña fuerza mágica... Y ahora... Y hasta ahora, perdón... No se han podido investigar... ¿Qué se esconde detrás? Pero yo, la gran profesora Milena... Por fin he conseguido crear una llave que es capaz de abrirlas... La llamo llave espejismo... Vale, eso es genial... ¿Y qué? Pues sí... Sí, es que soy un genio... No me beso los pies a mí misma porque no llego... Joder, con la modesta, ¿no? Y no estoy aquí por casualidad, ¿eh? En el fondo de esta cueva... Hay una puerta espejismo... El problema es que aunque haya llegado hasta aquí... Hay algo que se me resiste y no puedo solucionar... Pues tú dirás, muchacha... Soy una profesora con un talento sin igual... Pero en eso de las batallas soy un cero a la izquierda... No obstante, acabo de solucionar este problema... Y todo gracias a la repentina aparición de mi nuevo ayudante... ¿Cómo que ayudante? Que soy rey... ¿Ayudante? No me digas que... Exacto... Ni más ni menos que tú, jovencito... Pero sí... Ya te he dicho que nada de interrumpirme... 10 puntos menos porque... Pero ¿dónde te crees que estás en Hogwarts? ¿Es que tienes complejo de calculadora o qué, chavala? Se va a cabrear, chumbo... De falta de respeto, debes dirigirte a mí como profesora Milena... Y serme ayudante es todo un honor, que lo sepas... Si es que no nos deja otra... Como para decirle algo... Si nos va a quitar más puntos... Escuchadme bien... Tienes que conseguir las nueve esquirlas que se esconden tras esas... Nueve puertas, supongo... ¿Nueve? Si las consigues te regalaré algunos puntos... Así que ala, a por ellas... Ah, vale, a lo mejor son nueve esquirlas detrás de esta puerta... Bueno, yo me vuelvo a Kangai... Eh, cuando hayas reunido las nueve esquirlas espejismos... Ven a verme de nuevo... Vale... Tómate el tiempo que necesites... Pero tampoco te entretengas demasiado... No me corre ninguna prisa... Pero la curiosidad me puede... Cuento contigo, así que ni se te ocurra fallarme... Pero vaya morro que le echas, ¿no, amiga? Que soy un rey... Otra vez nos toca hacer el trabajo sucio... Pero si lo hacemos bien, nos dará más de esos puntos... ¿Para qué servirán? No tengo ni idea de qué puntos habla... Pero ha dicho que en esta cueva hay una de esas puertas... Si te pica la curiosidad... Podemos echar un vistazo... Pero recuerda que hay que llevarle el estropajo a Tita Marta... Venga, va, vamos a la puerta... Eh... Nuevo recado... Llevarle, supongo, ¿no? Tras superar... Tras recuperar el estropajo... Vale, ok, ¿quieres anotar este recado en la libreta? Sí... Ah, vale, que... Vale, vale, anotas como misión... El volver, ok... Lógico... Lógico... Premio de consolación... Vale, vale... Ah, no, vale, perdón... Pensaba que estaba actualizando... No me fijé en la foto... Pensaba que estaba actualizando el de Tita Marta... No, no, no... Vale... Encuentra nueve esquirlas... En los laberintos... Espejismo... Uh, a mí me encantan los laberintos, ya sabéis... Supongo eso, que habrá nueve puertas con nueve pruebas... Pues vamos a ver... El laberinto está... Dios... Por aquí... Flecha azul... Eh... Por cierto... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Quiero decir, que me han... Que me ha llegado... Nada interesante, supongo, ¿no? Nada... Un anillo... ¿Qué es? Vale, un anillo marino... Ingredientes... Vale, vamos a ver qué es esto, gente... Guardamos y miramos... Guardamos... Y a ver... Nueve esquirlas... Ni idea... Esta puerta de espejismo emana una aura extraña... ¿Quieres abrirla con la llave? Una vez dentro, no podrás guardar... Vale, acabo de guardar, así que no hay problema... A ver... ¿De qué va esto? ¿Nivel de riesgo? Uh... Detrás de cada puerta de espejismo se esconde una realidad paralela en forma de laberinto... Nadie sabe a ciencia cierta qué esconde cada una... Pero están llenas de peligros... Vale... Irrumpir en esta dimensión produce una perturbación espaciotemporal que causa un aumento pabloatino... En la cantidad de peligro presente en toda la zona... O sea, a medida... Cuando más tiempo pase en el laberinto, más peligroso se vuelve todo... El medidor de riesgo va llenándose automáticamente... Pero también se puede ver influido por varios factores... Cuando se llena del todo, el nivel de riesgo aumenta... Cuanto más alto sea el nivel, más poderosos se volverán los enemigos que te vas a encontrar... Procura mantenerlo lo más bajo posible o te arrepentirás... Conforme derrotes monstruos en un laberinto espejismo, irás consiguiendo unas curiosas esferas de color rosa... Entrégaselas como ofrenda a una estatua sacra para que el nivel de riesgo disminuya... Pero ten cuidado, pues la cantidad necesaria de esferas aumentará cada vez más... Hostia, que... No sé... Me... Me mola... Es otro minijuego más metido dentro del juego... Que de primeras me suena interesante, la verdad... En el interior del laberinto puedes encontrar algunas personas que disminuirán tu nivel de riesgo... Personas... Te ofrecerán esferas o incluso te propondrán tratos de lo más curioso... ¿Vale? La única manera de completar uno de estos laberintos... Es derrotar al temible enemigo que aguarda en el último piso... Se dice que hay varias de estas puertas por todo el mundo... ¿Crees tener lo que hace falta para superar sus desafíos? Interesante... Vale, pues... Vámonos... Ah, vale, claro... Claro, el idiota de aquí presente estaba mirando dónde está el mapa... Claro... Es un laberinto, no hay mapa... Vale, ¿y esa puerta es la salida o qué? ¿Esto qué? ¿O esto es la entrada? Vale, esto igual es la entrada... No sé, supongo... Ah, vale, que estamos como en combate con... Vale, vale, con todos los bichos del piso... Vale, vale, contra todos los enemigos del piso... Ok... Por cierto, me han dado una alabarda no sé qué... Que algo me dice que para... Para nuestra querida... Santi servirá, ¿no? Joder, y tanto... ¿No? Bueno, no sé quién la puede usar... No, igual la usa... Zoran, pero vamos... Que ahora mismo lo miramos... Es para Zoran... 104... Jolín, cómo mola, tío... 104... Otorga elemento agua... Y daño a los monstruos tipo demonio... Bueno, pues nada, ponte esto... Ponte esto... Y ponte esto... Eh... Vale, va... A pegarse... Hombre, la verdad es que esto también... Para lo que veo que me va a poder servir... Es también para... Conseguir más materiales... Subir de nivel... Me gusta, me gusta... Bueno, supongo que los cofres... Seguimos sin tener ni idea de cómo, ¿no? Tal vez se abra si utilizo 10 esferas... ¿Quieres romper el sello y abrir el cofre? Sí... Ah, vale, claro, no tengo esferas... Tengo 6... Ja, qué listo soy... Vale, y entonces... ¿Hay más camino que no he visto por donde vinimos? Entonces, ¿hacia atrás o qué? ¿O hay que vencer a todos los...? ¿Seguro que quieres avanzar al siguiente piso? Prefiero rendirte y salir del laberinto... Quiero avanzar al siguiente piso... Eh... Quizá... Dame un segundo... Eh... Quizá, claro... Quizá tengas que ir de piso en piso... Pero destruyendo a todos los enemigos... Si no, no... Si no, no puedes, ¿no? Es que quiero mirar a ver si aquí me dan... No voy a... Justo, ¿no? Me quedo a 2... Por aquí hay alguna esfera más que pueda coger... Vale, es que me extraña... Bueno, igual los alea... Iguales se crean aleatoriamente las... Las estas, ¿no? Las esferas, los cofres y demás... Que no sean siempre iguales, digo... Vale, el medidor va aumentando... O sea, va... Se mantiene de piso a piso... Ahora lo veremos... Pero sí, es como... Pues eso, algo que tenía, por ejemplo, Bloodborne... Tenía algo parecido... Mola... Sí, vale, se mantiene de piso a piso... Y las estatuas estas, claro, las habrá... Las estatuas donde hay que dejar las esferas para que baje el nivel de riesgo... Las habrá por todas partes, claro... O sea, Dios, por todas partes... Las habrá por algunos sitios sí y otros no... Vale, esta lanza no me dan ganas ni de mirarla... Y una vez que... Tengo una duda... Una vez que el nivel de riesgo aumente... Si... Yo puedo bajar el nivel de riesgo de un nivel a otro... ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, si estoy en nivel 2, ¿puedo llegar a bajarlo a nivel 1 de nuevo o no? Lo digo porque, por cierto... Según cómo están los enemigos ahora... Probablemente nivel 2 sea mi tope... Si llegan a nivel... Si llegan a nivel... 3, probablemente me... Ah, vale, que es que estábamos todavía peleando... Probablemente me acribillen ya los enemigos... Vale, vamos... Bueno, vamos a pasar a nivel 2, gente... Y parece que el nivel era el 5 el máximo, creo... Bueno, pues... No sé, gente... Probemos a ver hasta dónde podemos llegar, oye... No pasa nada... Hostia, nivel 25... Vale, no, no... Ya aquí... Este nivel ya es chungo para mí, ¿eh? Vale, vale... Pero vale, vale... Hagamos lo que podamos... Quiero, quiero, quiero... Activaros... Vale, dale, dale caña... Vamos abajo... Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en estas cuevas... Los cañones no... Es que sirvan de muchísimo tampoco, pero bueno... Eh... Por... Aquí... Nada... Vale... Sin ninguna particularidad... Supongo que habrá laberintos que tendrán... Cosas especiales, quizá... No sé... Esto no... No, no... Vale... Pero no pasarme en una estatua de esas para bajar el riesgo y tal... Vale... He visto... Vale, es una estatua de estas... Vale, pues entonces, espérate... Vale... Es una estatua... La salida... Eso no sé qué es... Esa llama que flota ahí... Ah, vale... Estos son las personas de las que hablaban... El espíritu errante te mira fijamente a los ojos sin mediar palabra... Vale... ¿Me dejas irme, entonces? Vale, me dejas irme... No hace falta limpiar el piso entero... Ok... Lo que voy a hacer entonces es... Arrasar con estos... Y antes de bajar... Antes de irnos de este piso... Bajar el nivel... Va, vamos... Antes de que se me vaya de madre... A ver cuánto baja esto... Cómo va... Vale, cuando estás hablando... Este se para... Vale... La estatua sagra te mira con un aura de bondad... Le... Si le haces una buena ofrenda... El nivel de riesgo podría disminuir... ¿Quieres entregarle 5 esferas? Ah, vale... Y baja... Baja un... En este caso ha bajado a nivel 1... Pero bueno... Supongo que bajará una cantidad siempre la misma, ¿no? ¿Puedo reutilizar la misma estatua? No lo sé... Igual no... ¿Tú pasas de mí o qué? Sin mediar palabra... Vale... ¿Puede sentirse una presencia monstruosa al otro lado de la puerta? Vale... Esta debe ser el jefe entonces, ¿no? ¿Seguro quieres avanzar al siguiente piso? ¿O prefieres rendirte y salir? No, no... Vamos a entrar... Claro... Supongo que si muero... Bueno... Supongo no, claro... Al morir... Me volvería al último punto de guardado que fue antes de entrar... Entonces... Perdería todo lo que he ganado aquí, claro... Pero no, no... Ahora vamos... Porque esta es la de prueba... Esta es la de presentación... Vamos al lío... No sé si será directamente el jefe... O habrá que recorrer un caminito... Pero al lío, al lío... Y supongo que el nivel de riesgo influirá también en el jefe, claro... ¿No? O el jefe igual siempre es del mismo nivel... Independientemente del nivel de riesgo... Vale... No sé qué eres... ¿Que eres un robot? Sí, eres un robot... A por el... A por el... Vale... 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 El fuego parece que no te mola... ¿Puede ser? ¿Me da la impresión, colega? No, el fuego no... O bueno, sí... Bueno, nada... No, no, no... Este parece que... Parece que los elementales le hacen daño a todos, yo creo, eh... Todos los tipos de daño elemental, me refiero... Me molaría que pasaras de mí y tal... ¿Cómo lo ves? Venga, darle caña con cañonazos de fuego, por favor... Guau... Guau... Déjame en paz... Voy, voy... Oscuridad... Vamos... Vamos... A por él... Que ya estás muerto... Pequeñín... Vale, vale... Bueno, pues mira... Otra cosa más... Otro... Lo dicho, ¿no? Otro pequeño juego más al que darle... Al que darle caña... Sí, señor... Ha recibido una esquirla... Espejismo roja... Vale... ¿Puedo saquear esto antes de irme? Bueno, igual ya no hay... Claro, igual ya no hay nada... O no lo sé... Porque las estas no me valen de nada, ¿cierto? O sea, una vez que ya se ha acabado, teóricamente, esto no... Las esferas moradas ya... ¿Para qué? ¿No? Vale, un último cofre antes de irnos... Un hacha... Y... Por aquí... Vámonos... Salir... Vale, y no sé si la tipa esta, la profesora, nos dará algo por cada esquirla... O hay que esperar a coger muchas... Y la puerta desaparecerá, supongo, no sé... ¿Has logrado escapar del laberinto groto... Eh... Tras completar con éxito todos los pisos? Pues no, vale, parece que la puerta se queda ahí... Vale... Pues nada, gente, vamos a guardarlo... Vamos a dejar por aquí... Eh... En principio, pues eso... Otra cosa más para hacer... Mmm... No sé, muy bien... O... Bueno, espérate... Antes de... Nada, mañana sí... Mañana empezamos con Tita... Con Tita Marta... Empezamos dándole el estropajo a Tita Marta... Que se vaya al reino... Y yo que sé... Tenemos tantas cosas que hacer que no sé muy bien por dónde tirar... En fin... Muchas gracias, lo dicho, gente, por pasaros... Sed buenos... Nos vemos por los vídeos... ¡Gracias! ¡Gracias!